¿Cómo estás pasando estos tiempos de la pandemia, de la cuarentena? Bueno, creo que al igual que en todo el mundo, acatando lo que nuestros políticos nos pidieron, que es estar en casa, salir lo menos posible. Bueno, creo que al ser un país chico Uruguay la vamos llevando bastante bien, donde la gente que está con el virus se puede seguir más de cerca, por esto que te decía que somos un país pequeño. Pero bueno, nosotros como con mi familia, te repito, aceptando lo que los políticos nos piden, porque bueno, hay que tratar de prevenir, y nada, esperar que pase lo más rápido posible en todo el mundo, ¿verdad? Que pase lo más rápido posible y se pueda volver a una vida normal. Ustedes en Uruguay, a diferencia de algunos o muchos países del continente, como por ejemplo en Colombia, el aislamiento no es obligatorio, ¿no? Y de una otra manera eso puede brindar flexibilidad para muchos de ustedes a la hora de trabajar. Sí, es verdad, acá no fue obligatorio en ningún momento. Sí, te repito, el quedarnos en casa, salir lo menos posible, no hacer aglomeraciones de gente. Y bueno, ya ahora de a poco se está insertando la gente a trabajar, la construcción ya empezó hace dos semanas, ya mañana creo que otra parte también van a empezar también a trabajar, y bueno, de a poco se va a ir, como quien dice, abriendo la grilla, como dice el presidente nuestro aquí, de si la pandemia no empeora, de a poco que la gente pueda volver a su trabajo, porque lo necesita. Correcto. Bueno, entremos en materia, en la parte deportiva, con Roberto Carlos Bobadilla. Roberto Carlos Bobadilla, mediocampista, creativo, uruguayo, que fue campeón con el conjunto Cúcuta Deportivo, y luego con el Deportivo Táchira. Pero arranquemos la historia como es. ¿Cómo llega Roberto Carlos Bobadilla al conjunto del Cúcuta Deportivo? Tú jugabas en el fútbol uruguayo en rentista, si no me equivoco. ¿Cómo se da toda esa posibilidad de llegar al fútbol colombiano con el Cúcuta? Sí, es verdad, en el 2005 yo estaba jugando aquí en mi país, en un equipo que estaba en primera división, rentista, como bien vos los decías. Y bueno, yo con 31 años, la verdad no tenía pensado salir del país de vuelta. Había salido con 23 años a España, después ya regresé otra vez a mi país, después de tres años, y jugué casi ocho años más aquí en mi país. Y bueno, en el 2005 surgió la posibilidad de ir a Cúcuta, por la misma persona que hacía dos años atrás me había llamado para ir a Tolima, pero no se había podido concretar, por algunos problemas personales míos. Y bueno, la realidad es que la parte económica me servía, porque no te voy a mentir que el Cúcuta no era un equipo conocido, yo no conocía casi nada. Y bueno, la parte económica me sedujo, y bueno, decidimos junto con mi mujer, que en ese tiempo estaba embarazada de mi primera hija, bueno, decidimos tomar la decisión de ir a Cúcuta, y bueno, por suerte ahora ha pasado el tiempo, fue una decisión que no me arrepiento. Totalmente, mira, van saludando fanáticos, Astric Sánchez dice, saludos a la familia Omaña en Chile, Joan García dice, gracias, crack, aurinegro por siempre, te envía saludos y te dice, ídolo, Miguel Mancilla, que fue compañero tuyo, en el conjunto del Deportivo Táchira, en esa campaña donde se logra ser campeón, Rosbelli, Roli y Choco, hinchas fieles del Deportivo Táchira, te envían saludos a aurinegros en Chile, en este paréntesis, saludando y transmitiendo los mensajes de los fanáticos. ¿Quién es la persona que te acerca al Cúcuta? Fue ya dirigente, gerente, perteneciente al Cúcuta Deportivo, para ese muy buen proyecto que realiza el equipo motilón de la mano del profe Jorge Luis Pinto. ¿Y cuándo llegas? Bueno, mirá, la realidad es que en el 2005, final de 2005, un amigo me dijo que se iba para Colombia, que iba a visitar amigos, y me dijo, si tenés algún material que yo pueda dejar por allá, que tengo contactos del fútbol, nunca se sabe. Y bueno, yo justo tenía un material que había armado de mi carrera, y bueno, por suerte uno de esos videos, digamos, llegó a la mano del profe Pinto, y bueno, le gustó el perfil que yo tenía como jugador para la idea de él, y bueno, por intermedio después de Fabián Pereira, que fue el que me llamó para proponerme la llegada a Cúcuta, como te decía, llegamos a un acuerdo de la parte económica, y decidimos irnos para ahí. Genial. Tú llegas junto con otro uruguayo, un mediocampista de contención defensivo, Charles Castro, ¿no? Al conjunto de Cúcuta Deportivo, y entiendo que también llegaba el brasileño Rodrigo Teixeira como delantero, y se empieza a armar ese proyecto con el profe Pinto. ¿Qué tal cuando llegas a Cúcuta? ¿Cómo te recibe la gente acá, en Cúcuta, en Norte Santander? ¿Y cómo fue de buenas a primeras al llegar a Cúcuta, empezar a trabajar con el profe Jorge Luis Pinto, del cual siempre se ha hablado que ha sido un técnico muy exigente? Es verdad, sí, bueno, yo llegué directo a la pretemporada a Bogotá, y la verdad, sí, me encontré con un entrenador que entrenaba y trabajaba muy duro en el día a día. Yo, la verdad, acostumbrado a otro tipo de entrenamiento aquí en mi país, donde, por ejemplo, los lunes, el primer día de entrenamiento es un día suave, relativamente suave, y con el profe la realidad es que no había días suaves, todos los días se entrenaba muy duro, tuvimos una pretemporada muy fuerte. Es verdad, como decís, llegó Charles también, estaba Rodrigo, en que Rodrigo llegó Teixeira, llegó un poquito más adelante. Bueno, después de casi 20 días, creo, de pretemporada, llegamos a la ciudad, y la verdad, me encontré con un panorama que no lo esperaba, me habían comentado que posiblemente mucha gente no iba a ir a recibir al aeropuerto, pero cuando llegué, la verdad, no podía creer, parecía que como que ya hubiéramos logrado algún campeonato por la cantidad de gente que había. Demoramos muchísimo en llegar al aeropuerto, al hotel, perdón, recuerdo una caravana impresionante de gente, y bueno, ahí con Charles dijimos, bueno, es una ciudad que vamos a tener que poner todo de parte nuestra, porque sabíamos que no iba a acompañar partido a partido, y bueno, no podíamos defraudarlo. ¿Cómo se da ese arranque de temporada en el fútbol colombiano? ¿Qué tan accesible, para no decir fácil, o qué tanto costó adaptarse al ritmo del fútbol colombiano, y a los requerimientos del profe Pinto? Porque tú arrancas y entiendo, recibes la confianza del profe Pinto, y termina siendo titular prácticamente el primer semestre, donde se logra llegar hasta la final. Sí, verdad, bueno, la pretemporada en Bogotá nos ayudó mucho para esa adaptación al fútbol colombiano, y a lo que el profe pretendía del equipo. También en la parte táctica, a mí un poco me costó, porque por mi característica, yo jugaba aquí de engancho, o del viejo 10, como se le llamaba, donde jugaba libre, y el profe ya en el equipo me dio otras obligaciones que yo no las tenía incorporadas, y bueno, la pretemporada me adapté a lo que el profe nos pedía. Y bueno, eso hizo que al inicio del campeonato, recuerdo que el primer partido tuvimos que viajar a jugarlo a San Cristóbal, contra Atlético de Nacional. Bueno, primer partido, como siempre, un poco de nervios por estar en un país nuevo, como te decía, en una ciudad donde sabíamos que no podíamos defraudar. Pero bueno, tuvimos la suerte de en ese primer partido ganarlo, y eso también ayudó a que los siguientes partidos lo jugáramos y estuviéramos un poquito más tranquilos. Mirá las cosas de la vida, ¿no? El primer partido con el Cúcuta se da en San Cristóbal, en Pueblo Nuevo, donde tú logras jugar, y tu historia en estos dos equipos de la frontera colombo-venezolana, que es, para mi criterio, la frontera más futbolera de toda Sudamérica, porque creo no estar equivocado, que no hay otra frontera en Sudamérica tan futbolera como esta. Y yo creo que Roberto Carlos Guadilla es testigo de eso. Es alguien que lo puede corroborar. Tú viviste el Cúcuta, la ciudad de Cúcuta, como ciudad futbolera, en su máxima expresión, en su momento de efervescencia futbolística, por todo lo que entregó el Cúcuta al ser campeón, y todas las fiestas que se armó por el título de campeón que le dio el Cúcuta Deportivo a toda la hinchada rojinegra. Pero también lo viviste en San Cristóbal, al ser campeón con Táchira, y a vivir tantas cosas que se lograron vivir en San Cristóbal. Y tu historia comenzó jugando en Pueblo Nuevo, con Cúcuta, y la cerraste, casi dos años después, con Táchira, siendo campeón en Pueblo Nuevo, también con el conjunto amarillo y negro, ¿no? Las cosas de la vida. Por eso quería caer en ese tema. Estamos claros, tú lo tienes claro, que esta frontera colombo-venezolana es sumamente futbolera. Se puede llenar el General Santander un sábado con 40.000 personas, y al día siguiente en San Cristóbal hay un partido de Táchira, y se llena Pueblo Nuevo también con 40.000 personas. Impresionante. Es verdad, sí, es verdad, porque lo viví, es tal cual como lo decís vos, en los dos equipos, bueno, cuando jugábamos de local, el estadio siempre estaba lleno, y cuando íbamos de visitante también viajaba mucha gente a vernos, es más, en la final de Táchira contra Caracas, cuando jugamos la primer final en Caracas, había muchísima gente de Táchira que de Caracas, y bueno, eso demostraba lo que era la institución, también llevaba unos cuantos años que no era campeón del campeonato venezolano, y bueno, también un buen inicio de torneo ahí en Táchira, hizo que la gente acompañara, partido tras partido, y al igual que en Cúcuta, fue importantísima la gente, digo que ellos también son parte de, en Cúcuta, parte de la estrella que el club tiene, y en San Cristóbal obviamente, ese campeonato también la gente tiene mucho que ver. Totalmente. Siguiendo con lo de Cúcuta, Roberto, ¿qué fue lo imprescindible? ¿Qué fue lo, para no hacer una pregunta tan cliché, en decir qué fue la clave, pero ¿dónde se marcó la diferencia? ¿Cuáles fueron los aspectos importantes para haber alcanzado ese título de campeón? Sí, bueno, hay varios puntos que creo que hicieron que se pudiera lograr ese campeonato. Creo que el punto más importante es el profe Pinto, sin duda, porque él, al tener un conocimiento de lo que era el fútbol colombiano, nos incorporó a nosotros lo que teníamos que hacer para poder ir partido tras partido, un equipo chico para lo que es Colombia en ese momento, que aspirara a conseguir un campeonato, la realidad estaba en mente de los hinchas de Cúcuta, obviamente, porque siempre ellos, me imagino que cada vez que inicia un torneo en la cabeza de ellos está de ser campeón, pero la realidad es que hay muchísimos equipos grandes en Colombia con otra infraestructura que son candidatos normalmente. Y bueno, el profe Pinto nos dio una metodología de trabajo, un entrenamiento muy duro, él nos dijo que nosotros si físicamente estábamos bien de local no íbamos a ser muy fuertes, muy difícil que nos pudieran ganar, también teníamos ahí la ayuda entre comillas de la temperatura, el calor que hace ahí en Cúcuta, nosotros teníamos cierta adaptabilidad a lo que era el clima y a veces se notaba en algunos partidos yo veía que se notaba que en el segundo tiempo físicamente le ganábamos, más allá de que teníamos un gran plantel donde partido a partido nos fuimos haciendo cada vez más fuerte, los resultados también ayudaban a que el equipo estuviera cada vez más fuerte, los jugadores que llegaban estaban dentro de lo que el profe pretendía y si se iba a uno y llegaba a otro lo hacía de buena manera, el caso de Lavavilla en el primer semestre que se tuvo que ir y después vino Blas Pérez también con un gran campeonato, un grupo, la verdad había un grupo muy bueno, creo que esas son dos claves fundamentales, el trabajo del profe y que en el día a día nos decía que si queríamos lograr algo teníamos que hacer lo que él nos pedía porque él estaba convencido, bueno, nosotros nos convencimos del trabajo de él y después el gran grupo que hubo en ese año que tirábamos todo para adelante. Es verdad, se hizo, la verdad, un gran grupo y como tú mismo lo comentas, más allá de que progresivamente hubo algunos jugadores que fueron saliendo del equipo, más allá de su muy buen rendimiento, aquellos que lograron entrar rápidamente encajaron en lo que quería Pinto, en lo que necesitaba el grupo y también rindieron a alto nivel porque también son muchos los nombres que se dejan leer de ese muy buen paso de Cúcuta para alcanzar el título y luego además haber hecho una gran Copa Libertadores de América. ¿Cuál fue el partido de inflexión? ¿Cuál fue el partido que les dio a ustedes el momento de seguir y de inspirarse para alcanzar ese título? ¿Cuál fue ese partido o ese rival complicado que lograron superar? Bueno, la verdad no sé si hubo algún partido en especial porque el primer semestre fue un semestre muy bueno donde estuvimos ahí a punto de también llegar a la final donde nosotros hicimos lo nuestro pero un partido no recuerdo si fue Pasto Nacional que fue lo que nos dejó fuera de esa final pero tuvimos un gran campeonato fuimos muy parejos durante todo el año durante todo el semestre y en el segundo semestre también fuimos muy parejos si bien en la tabla terminamos un poquito más abajo fuimos muy parejos donde si perdíamos perdíamos por muy poco capaz que si te toca decir un partido fue contra Nacional en los cuadrangulares allá en en Medellín un partido que ganamos en la hora 3 a 2 con gol de Cecil Trujillo porque fueron tres puntos en un campo donde es muy difícil ganar y más que estábamos en los cuadrangulares creo que si bien te repito estábamos convencidos que si llegamos a la final no se nos podía escapar creo que ese partido también el haber ganado a Nacional en Medellín nos hizo aún más fuerte ¿Qué gol recuerdas? porque tuviste si se quiere una buena cuota de gol marcaste 8 goles en 63 partidos con el conjunto cúcuta deportivo algún gol de esos que recuerdas no sé si de pronto el mismo general Santander quizás justamente en ese partido yo hice uno de los tres goles contra el Nacional y que trajimos como te decía una gran victoria desde Medellín y después creo que bueno un gol de penal que hice contra millonarios también en los cuadrangulares en el Santander que si bien fue de penal era un un penal que había que hacerlo como sea porque bueno en un partido muy parejo contra millonarios los tres puntos se necesitaban y bueno creo que Blas Pérez hizo el segundo gol de todas formas ese partido jugamos muy bien lo ganamos merecidamente pero puede ser ahí el gol de Nacional y el gol de Millonarios lo que más recuerdo sabe que a veces a veces no deja de haber fanático o alguien de la prensa que desestima los goles de penal pero verdaderamente hay que tener agallas para patear un penal con estadio lleno en una fase final de campeonato como puede ser un cuadrangular final de local ante un equipo grande como por ejemplo Millonarios y tener no solamente las agallas sino la capacidad y la efectividad de marcar un penal eso no no es así tan tan como para menospreciarlo Es verdad es verdad porque una cosa es entrenar penales entre semana y las tirás las colocás contra los palos pero después en el partido es otra historia tenés atrás una tribuna puede ser a favor o en contra que está atrás pero ya cambia todo el panorama y como decías vos capaz que un penal vas ganando 4 a 0 y capaz que vas tranquilo a patearlo pero ahí el partido estaba muy parejo creo que íbamos 0 a 0 y bueno también yo llegué con mucha confianza porque el profe recuerdo que ese día me dijo enseguida llegamos al vestuario que si había un penal lo iba a patear yo eso también me me dio mucha confianza y fui con mucha confianza a patear ese penal ¿qué fue para Roberto Carlos jugadilla haber jugado esta Copa Libertad de América con el cúcuto deportivo tan importante histórica y trascendental haber formado el grupo de la nómina de la Copa Libertad de América y para mí importantísimo yo había tenido la posibilidad aquí en un equipo de Uruguay en Defensor Sporting haber clasificado para una Copa Libertadores pero no la pude jugar porque me tuve que ir del club y no la había jugado y bueno en Cúcuta fue fue hermoso porque aparte en lo que fue todo el 2006 uno le agarra cariño al equipo y después jugar una Copa Libertadores con el equipo que uno que uno quiere la verdad que fue fue algo muy lindo lamentablemente jugué poco porque recuerdo que en esa Copa jugábamos un plantel jugaba la Copa Libertadores y otro plantel jugaba casi igual o al otro día o un día anterior jugaba lo que era el campeonato local y yo estaba jugando el campeonato local y bueno llegó un partido que me que me lesioné y y no pude seguir lo que fue la la Copa Libertadores me perdí lindos partidos como por ejemplo venir a Uruguay a jugar contra Nacional creo que me perdí Toluca y y bueno y Boca también me lo perdí porque en esa etapa estaba lesionado sí sí es verdad alcanzaste a jugar dos o tres partidos nada más esa situación te conllevó pero además el equipo tenía una nómina frondosa ¿no? de muy buenos jugadores había mucha competencia por los puestos por las posiciones por entrar en el once en el once titular y sin duda se había colocado la 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 vara alta en el rendimiento y pues si aparecía una pequeña lesión terminaba uno dando ventaja o como dicen acá en Colombia dando papaya es verdad sí es verdad la realidad es que todos queríamos queríamos estar para los partidos de Copa porque no la mayoría de los jugadores no estábamos acostumbrados a jugar ese tipo de torneos y y lo queríamos hacer por eso también nos fue muy bien en los dos torneos en Copa y en el y en el campeonato local nos fue muy bien también porque los jugadores sabían que que para estar en los partidos de Copa tenían que tener un buen rendimiento jugar donde jugaran y y bueno eso hizo que llegáramos ese año llegáramos a pelear los cuadrangulares y bueno en Copa llegar a semifinales Bueno el Profe Pinto había tomado ya se había ido el equipo el Cúcuta había tomado selección pero dirigía Bernal ¿Cómo fue haber sido dirigido por el Profe Jorge Oliver Bernal en esa muy buena Copa Libertad de América y en ese semestre? Bueno un técnico totalmente diferente al Profe Pinto la manera de entrenar de ver el fútbol no era tan exigente ya en la parte física como si lo era como lo era Pinto pero bueno como teníamos un grandísimo plantel como bien vos lo decía jugadores nuevos que llegaron teníamos dos equipos para competir el local y el y el de Copa Bernal un poco quizás un poco más ofensivo sin mirar tanto la parte defensiva el Profe ya era un poco más más compacto el Profe no no se le escapaba en detalle en ninguna zona del campo pero nada con dos ideas diferentes de juego al Pinto le fue muy bien ¿Qué sucede luego de la Libertadores ya con el Profe Bernal ¿Qué pasa luego y por qué se termina dando la salida del equipo del fútbol deportivo Roberto? Bueno como como pasa habitualmente entrenadores que tienen sus jugadores ya en el al año de llegar Bernal ya llegaron dos o tres jugadores de Tolima que él los trajo y y bueno yo también ahí como te decía tuve la la desgracia de lesionarme y no terminar jugando al final de la temporada que normalmente el final de temporada te marca si te si tuviste un buen rendimiento te podés quedar si no lamentablemente toca salir pero nada más más que nada creo que fue por por eso que te comentaba que hay hay entrenadores que tienen sus sus jugadores y bueno el Profe Bernal decidió que que algunos jugadores saliéramos del del equipo y bueno había que aceptarlo no quedaba otra si puede que tengas muchas anécdotas jugando con el conjunto motilón una de las que podamos contar de las que más recuerdes cuál puede ser bueno una vez justo el otro día comentábamos con un colega tuyo que estábamos hablando ahí con con David Córdoba que es de un de un partido de de Copa Libertadores habíamos jugado contra Gremio en Brasil donde habíamos empatado en en el primer partido de Copa y el segundo partido era contra Cerro Porteño en nuestra cancha y Bernal nos nos llamó a a David y a mí y bueno dijo que miércoles íbamos a hacer fútbol y que de esa práctica el rendimiento que tuviéramos él se iba a decantar por un jugador o por otro para jugar titular y y con David ese día recuerdo que David jugaba para un equipo y y yo estaba para el otro equipo imaginate los dos agarramos la pelota y queríamos hacer un gol de cualquier sector del campo porque creíamos que si bueno que si hacíamos goles capaz que era una de las virtudes que Bernal nos iba a ver para para decidirse por uno recuerdo que yo hice un gol para mi equipo David hizo un gol para el equipo de él los dos tuvimos un un buen un buen entrenamiento pero bueno después el profe se se decidió por por mí para ese partido y bueno fue el partido que yo jugué de titular pero la anécdota es esa que agarramos la pelota con David y y no se la daba a nadie pateamos el arco de todos lados eso fueron cuántos días previos al partido faltando que dos tres días sí me imagino que sí no recuerdo bien pero si hicimos un poco de fútbol faltarían un par de días para el partido ¿qué tal te trató la gente la fanática del Cúcuta Deportivo? impresionante otra de las cosas que yo que no me había tocado porque yo tuve un pasaje por por un equipo de la B de España estuve dos años dos años y medio y también en una ciudad pequeña para lo que es España donde se veía mucho fútbol y salí a la calle y la gente con el tiempo me empezó a conocer y me saludaba autógrafos lo normal pero Cúcuta fue totalmente diferente la gente vive el fútbol de otra manera a lo que lo vivían en España y nada también esto de de haber tenido una buena campaña hizo que la gente nos quisiera mucho también nosotros con con Charle tenemos creo que una virtud de que somos somos abiertos hablamos con con cualquiera que nos pare con los periodistas también tuvimos una buena relación siempre estábamos dispuestos a a comenzar en cualquier momento más allá del resultado y bueno creo que eso hizo que nosotros le tomáramos un cariño muy grande a la gente la gente a nosotros y y en ese sentido la verdad que uno extraña cuando cuando hablamos con Charle siempre estábamos pensando a ver cuándo podemos volver bueno ahora cuando cuando estuvimos ahí por los 10 años de de la estrella era impresionante parecía que la gente no no se había olvidado que no había pasado 10 años por eso es una es una ciudad que que le tomamos mucho cariño totalmente y aquí andamos por acá también le agradecemos tanto a la gente en Cúcuta que nos ha recibido muy bien porque como siempre lo he dicho para mí es especial estar en esta zona aún muy cerca de San Cristóbal muy cerca de Venezuela pero donde es también una tierra donde recibe muy bien al venezolano y también al extranjero como lo es en Cúcuta y siempre lo voy a decir esta frontera es sumamente futbolera y es lo que lo hace a uno que termina atrapándose en ella ahora bien Roberto Carlos Bogadilla terminó el 2007 y le da por avanzar cruzar el río Pamplonita cruzar el río Táchira cruzar frontera pasar San Antonio seguir carretera la mulera capacho viejo capacho nuevo y empieza a descender porque llega entonces al Deportivo Táchira y acá arrancamos a hablar de la etapa de Roberto Carlos Bogadilla campeón con el Deportivo Táchira con el cuadro amarillo y negro en esa campaña 2007-2008 donde Roberto Carlos Bogadilla llega a reforzar a Táchira para el clausura 2008 y vivir un semestre espectacular porque sin duda alguna fue espectacular donde Táchira logra conseguir la tan ansiada estrella con Carlos Fabián Maldonado la sexta estrella del cuadro deportivo Táchira Roberto tú llegas y si no me falla la memoria eres presentado el lunes 7 de enero al Deportivo Táchira y desde entonces empiezas a trabajar con Carlos Maldonado para arrancar el 20 de enero la campaña que termina siendo espectacular para el cuadro amarillo y negro Sí, es verdad bueno tuve la suerte de que de que algún partido que jugamos en Cúcuta Carlos Maldonado el entrenador me había visto y bueno le había gustado también mi manera de jugar y bueno justo cuando él se entera que que yo dejaba de de jugar en Cúcuta necesitaba un volante en ese puesto y bueno el haberme visto y haberle interesado te repito mi manera de jugar hizo que que me contactara y bueno también fue una decisión que ya ahí conocía un poquito más porque ya había viajado a San Cristóbal varias veces habíamos ido a jugar un partido de pretemporada creo una amistosa habíamos ido a a jugar a San Cristóbal algo sabía así del club y bueno cuando Carlos me dijo también para para ir también yo con 33 años ya obviamente no podía dejar pasar esa oportunidad así que también decidirme para para San Cristóbal a jugar en Táchira y también al igual que en Cúcuta fue una decisión acertada totalmente acertada esperaba que fuera así como se dieron las cosas lograr ser campeón bueno también Táchira ya traía necesitaba como quien dice darle complemento aquí allá allá y acá y ese equipo iba a marchar bien porque de por sí no había arrancado las cosas como que había Maldonado en 2007 en el torneo de apertura segundo semestre pero ya sobre el final el equipo se enrachó el equipo pasó como 8 o 10 partidos que le fue muy bien cerró en los primeros puestos de la tabla no alcanzó a ser campeón pero arrancó el 2008 con una muy buena base de lo que había empezado a construir hasta diciembre del año pasado y llegó Roberto Carlos Bogadilla otro jugador otro jugador y el equipo se logró ensamblar pero pensabas que iba a ser así tan rápido todo lo que se generó para ser campeón y bueno uno había llegado con la expectativa por ser un equipo grande dentro de Venezuela de que el objetivo tenía que ser ganar el clausura ya que Caracas había ganado el primer campeonato y sabíamos que la única opción de que ese año terminara bien era ganar el clausura y ganar después la final quizás ahí si hay un pequeño cambio porque te repito Cúcuta cuando fui no era un equipo conocido Tachira Tachira en Venezuela sí era de los equipos grandes y como en Cúcuta capaz que de principio la obligación no era salir campeón en Tachira sabía que sí sí y nada recuerdo que sí como si vos llegaron llegaron varios jugadores nuevos a reforzar el plantel yo recuerdo que no tuve un buen inicio porque en la pretemporada cuando llegué creo que a los primeros segundo entrenamiento tuve un pequeño desgarrito que me que me alejó de los entrenamientos casi dos semanas creo que me perdí los dos primeros partidos del campeonato que por suerte los ganamos y bueno ya el tercer partido tuve la suerte de jugar hacer un gol que eso también me dio mucha confianza y bueno creo que sí hicimos un un campeonato espectacular donde jugábamos muy bien un fútbol también diferente a lo que era a lo que era Cúcuta un entrenamiento totalmente diferente a lo que había sido mi pasaje por Cúcuta y nada fue cuestión de adaptarse a un nuevo país a un nuevo a una nueva manera de jugar pero te repito también teníamos un gran plantel y bueno pudimos conseguir el clausura que no no recuerdo si perdimos algún partido debe haber sido muy poco uno o dos partidos y perdimos y bueno llegamos a las finales contra Caracas donde donde fuimos mejores que ellos recuerdas que se logró hacer un invicto largo de más de 20 partidos 21 en total si no me equivoco y saludamos a los fanáticos que recuerdan tu paso Bobadilla con Javison Escobar muchos goles dice Joan García también se une a nuestro live Jorge Alberto el Zurdo Roja quien enviamos un gran saludo a Andrea Mancini también enviando saludos hoy Zurdo de aniversario con el 93-10 a propósito ajá Roberto se logró un invicto de 21 partidos la China no viene a perder sino más allá de la jornada 10 frente a Zamora recuerdas en Barinas si se perdieron muy pocos partidos creo que dos nada más y se hizo un gran clásico el 15 de marzo en el 2-2 contra Caracas en el Olímpico que también viajaron más de 50 buses de fanáticos también lo que fue el amor el seguimiento la empatía del equipo con la fanaticada en ese semestre fue espectacular el acompañamiento de la gente en el estadio en los viajes en los partidos importantes los 7 llenos seguidos recuerdas en Pueblo Nuevo la gente acampando la gente quedándose en las noches pernotando en las carpas para madrugar al otro día comprar las entradas para el siguiente partido era impresionante todo eso que se vivió la verdad que sí lo recuerdo lo recuerdo la gente la gente afuera del estadio acampaba más de más de dos días estaba esperando para para poder estar en ese partido y no no perdérselo sí la verdad que teníamos te repito un gran plantel Carlos también por su por su experiencia ahí en Venezuela conocía muy bien el fútbol y y nos hacía jugar muy bien para lo que era el torneo también creo que similar a lo que fue Cúcuta un buen entrenador que nos daba todas las armas para para partido a partido ir de a poquito buscando el objetivo y también un grupo la verdad un grupo de personas excelentes tuve la posibilidad de conocer ahí en en Táchira en los dos semestres que estuve y en eso se asemeja a lo que era Cúcuta grandes 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 entrenadores y grandes personas como jugadores también sí totalmente tres goles marcaste no sé si el primero es el que tú comentabas que creo que fue en Valencia contra Carabobo ¿no? sí exactamente ese fue fue mi primer gol sí en Táchira hice hice tres goles bueno yo la realidad que fueron malas asistencias fueron malas asistencias es que mi carrera fue así no fui de hacer muchos goles siempre fui más de de darlos por mi característica que que de hacerlos en Cúcuta también en Cúcuta marcaste bastante sí sí sobre todo el primer semestre hice el primer año hice creo que fueron siete goles y tres al año siguiente pero también jugué jugué mucho más partidos en el 2006 que el 2007 pero te repito mi característica no eran las de no eran las de goleadores pero bueno lo que Carlos me pedía en Táchira era esto obviamente tenía que llegar al área tratar de convertir pero pero teníamos un juego donde donde yo tenía casi que el pase filtrado a grandes delanteros que teníamos para que ellos terminaran las acciones de gol sí lo suyo era el pase gol y yo recuerdo Roberto Carlos que a la hora de la pelota quieta usted también marcaba diferencia colocaba la pelota muy bien levantaba muy bien el balón sobre los costados los tiros de esquinas eran de Roberto Carlos jugadillas sobre todo por los costados por el costado derecho los tiros libres también en ese Táchira en ese aspecto Roberto Carlos jugadillas marcaba diferencia y si bien usted no fue para ser goleador porque para eso estaba Javinson Escobar para eso estaba Edgar Fernando Pérez Greco para eso estaban los otros compañeros de ataque que tenía Táchira para ese año si era para colocar las asistencias si era para colocar los pase goles y en ese aspecto anduviste muy bien porque no sé tal vez fueron como 10-12 asistencias que colocaste para lograr ser campeón Táchira en un año muy exigente muy competitivo porque la final tampoco fue cómoda se empató 1-1 allá con el gol de Villafraz y luego se empata 0-0 en una final bastante alta como siempre han sido contra Caracas si es verdad es verdad una de mis virtudes si es pegarle bien a la pelota quieta ya de pelota quieta directa al arco bueno tenía en Cúcuta estaba Lin Carlos que le pegaba le pegaba muy bien y la mayoría de los tiros libres yo lo dejaba a él porque la verdad de 5 tiros libres hacía 4 yo tuve la suerte de hacer un gol de tiro libre en Cúcuta que fue contrapasto de visitante y en Táchira como decías vos estaba Villafraz que la verdad fue el jugador que he visto que mejor le pega la pelota quieta y también cuando había tiros libres en Táchira la pelota la agarraba a él y yo la verdad no me acercaba yo tenía un sector donde si había algún tiro libre él sabía que yo de ahí podía convertir y él me dejaba pero si era un poquito más lejos yo lo dejaba porque la verdad tenía una una grandísima pegada pero si después lo que era lo que era falta de costado tiro de esquina si los hacía yo porque la verdad que si tenía tenía una virtud en eso se me escapaba el Buda Torrealba que era el otro de los que tenía Táchira en ataque para hacer goles en aquel año pero andaba muy bien Javison Escobar por ejemplo también el Peregreco el Buda Táchira tenía muy buen equipo fueron cinco extranjeros Javison Escobar Rolando Escobar el panameño no podemos dejarlo a un lado que también era tu socio con Villafraz Lidio Benítez el paraguayo entraba y salía porque era el quinto extranjero prácticamente central por izquierdo lateral y Lucas Alfredo Bugaglio que también era verdaderamente un líder de la defensa de Táchira para ese año junto con Pató González si es verdad son los cinco extranjeros que estuvimos ese año y bueno ese semestre que salimos campeones grandes jugadores la verdad tienen una relación muy buena con ellos hasta ahora nos comunicamos bastante seguido y bueno al igual que con los compañeros de Cúcuta te repito la unión de ese grupo más el trabajo que teníamos en campo fue lo que hizo que bueno que pudiéramos revertir ese año ahí en Venezuela de ganar el clausura y salir campeones Joan García pregunta tú jugaste en contra del Deportivo La Coruña en la pretemporada de ese 2008 si jugué el partido es un amistoso que hicimos en San Cristóbal tengo la camiseta de uno de los jugadores aquí de recuerdo de La Coruña ¿con quién intercambiaste? de La Coruña no recuerdo yo tenía tenía un un ex compañero que que estaba jugando en La Coruña pero se lesionó y se quedó en España no pudo viajar y y cambié con uno de los jugadores pues la verdad no recuerdo el nombre de jugar la tengo guardada ahí con con otras camisetas que que tengo de recuerdo Genial genial ¿y qué tal fue tu tu feeling con la fanática de Táchira? ¿cómo cómo fue esa química? ¿qué tal te trataron? ¿cómo cómo lo viviste de una fanática que también vive el fútbol de manera muy pasional? Sí es verdad bueno quizás fue un poco más más tranquila que lo que fue que lo que fue Cúcuta si bien como decís vos en el campo se vive se vive similar son dos hinchadas que que apoyan todo el tiempo que que quieren ganar siempre pero creo que un poco el fanatismo lo viví un poquito más en en Cúcuta capaz que porque bueno en San Cristóbal salía un poco menos también ya tenía tenía a mi a mi hija y a mi mujer iba del campo al apartamento donde vivíamos y pasaba mucho tiempo en casa pero no tengo un grato recuerdo obviamente también como te decía ayuda ayuda los resultados ayudan a que la gente acompañe y tenga cierto cariño con con los jugadores y bueno como nos fue nos fue bien en esa en esa etapa recuerdo que si estábamos en la calle la gente con mucho respeto te pedía te pedía autógrafos fotos pero ya te digo creo que los noté por lo menos ese año un poco más tranquilo a lo que fue a lo que fue Cúcuta porque bueno creo que Cúcuta no estaba acostumbrado tampoco a a salir campeón obviamente y y el fanatismo era un poquito más pero tengo tengo gran cariño y grandes recuerdos con con las dos con las dos hinchadas con las dos hinchadas y es que usted tiene que haberlo vivido de una manera muy particular porque pues creo si no me falla la memoria en el Cúcuta no hubo otro jugador que también haya jugado en Tachilla y que haya logrado ser campeón con los dos equipos ese caso lo ha vivido solo Roberto Carlos Obadilla no sé creo no equivocarme y si me equivoco pues pido pido la disculpa pero creo que no en Cúcuta cuando ustedes fueron campeones estuvo Walter Moreno sí sí Walter estaba sí entonces Walter Moreno Walter Moreno y Roberto Carlos Obadilla los que han sido campeones con los dos equipos porque luego Walter es campeón con Tachilla pero en la 2010-2011 con el profe Jorge Luis Pinto eso es correcto mira anécdotas con Tachilla ahora ¿cuáles son las más importantes las que más recuerdas? con Tachilla a ver alguna que recuerde así de fútbol estoy pensando alguna pero no recuerdo el lugar donde era que fuimos a jugar sé que era un lugar de playa no la verdad no recuerdo cuál fue cuál fue la ciudad yo estaba con estaba en la habitación con con el burro en Puerto la Cruz en Anzuategui en Anzuategui en Anzuategui Puede ser que fuera ahí sé que estaba yo estaba en la habitación con él y bueno teníamos que nos dieron un tiempito ahí para salir a caminar y ponerle que no sé a las 12 teníamos que estar para para el almuerzo y y la verdad era era precioso el lugar donde estábamos y yo empecé a caminar fui cerca de la playa ahí a la arena y y el y recuerdo que el burro se volvió porque ya estábamos medio cerca de la de la hora y yo le dije yo me quedo 5 minutos más y voy y y salí salí me quedé un ratito más salí el tema que no no volví por donde habíamos por donde habíamos llegado a la playa y fui por otro lado que se me hizo mucho más largo y llegué como 10 minutos más tarde ya estaban ya estaban almorzando ahí pero bueno Carlos por tener también ese corazoncito uruguayo que que tiene lo hablamos y le dije y y me y me lo entendió después después está una una anécdota también ahí también no recuerdo no recuerdo creo que fue no sé si no si no fue también contra Anzuategui sé que nos quedábamos teníamos un par de días libres después del partido lo ganamos en Anzuategui y y estábamos en estamos en un hotel ahí donde donde había un casino y y también ahí bueno Carlos nos dijo bueno dice comimos cenamos ahí la noche dice bueno vaya el que quiera ir a un rato ahí a despejarse en el casino tirar una moneda en una máquina vaya una horita y acostarse y fuimos yo la verdad no era mucho de ir a a casinos pero fuimos y me metí en una máquina y tuve la suerte de ganar y fui a otra máquina y gané y en cada máquina que me metía ganaba porque yo que estaba jugando a las máquinas no miré la hora y cuando quise acordar si teníamos que estar a las 11 en las habitaciones eran eran más de las 12 y también bueno ya ya recuerdo que fui a fui a la caja ahí cobré unos pesitos que había ganado y me fui para para la habitación ahí pero fue fue de casualidad porque si no si no nos hubieran dado un tiempito ahí a salir a entretenernos no hubiera ido sí 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 recuerdo el hotel recuerdo el hotel por supuesto ahí también llegábamos para hospedarnos cuando íbamos a transmitir los partidos de fútbol de Táchira en esa época con ustedes es verdad está buena esa dos anécdotas de no gustarle de no saber nada con el tema de los casinos terminó ganando en cada jugada que hacía eso para dejarlo claro fue posterior al partido porque quedaban dos días libres para regresar ¿no? sí sí es más nos íbamos a quedar un día más ahí en en la ciudad de en Puerto de la Cruz es verdad y y sí no por eso por eso que nos dieron un un tiempito para ir a a despejarnos y aparte habíamos ganado también a un rival muy duro que en ese año creo que después de bueno de nosotros y de Caracas creo que debe haber estado ahí arriba en la pelea sí totalmente Roberto cuéntenos de su vida actual que hace Roberto Carlos Bobadilla en actualidad bueno yo terminé terminé de hacer el curso de entrenador me llegó cuatro años y poco y bueno si bien había estado ya dirigiendo categorías juveniles antes de tener el curso ahora cuando terminé el curso que te mencionaba a partir del año pasado estoy trabajando en un equipo que es una filial del Manchester City se llama Montevideo City Torque estuve ahí el año pasado en lo que es la captación los niños más chiquitos de 13 de 13 14 años que es una etapa que me gusta que me gusta mucho a mí la parte de la formación de los jugadores me apasiona y la verdad estaba muy cómodo pero este año surgió la posibilidad estamos jugando en la categoría en la B y ascendimos a la A para este año y se tuvo que formar la tercera lo que vendría a ser la reserva del equipo una categoría nueva y bueno me invitaron para estar en esa categoría y bueno como también si bien ya cambia no es lo mismo que entrenar a los más chiquitos también todavía están en una etapa de formación y bueno a partir de este año empecé lo que es la sub 19 y sub 23 del club donde la verdad estoy muy contento porque tenemos para lo que es el fútbol uruguayo tenemos todas las condiciones para trabajar un estilo de juego que a mí en lo personal me gusta mucho así que se dan todas las condiciones para tener un trabajo donde la realidad que estoy muy cómodo Genial y ahí estás como entrenador director técnico a cargo de las dos categorías Sí sí bueno estoy de vendría a ser segundo ayudante porque el entrenador es el que estaba el año pasado con estas categorías y yo pasé de lo que era la captación a pero bueno como te digo a lo que es una etapa de formación que no se diferencia mucho lo que es el entrenador con los ayudantes porque bueno estamos todos para que el jugador se forme y pueda llegar a primera con los conceptos que necesita para poder jugar en primera Roberto último minuto 30 segundos para que se despida de las dos fanaticadas tanto la de Cúcuta como la de Táchira que le recuerden la aprecian y le quieren mucho bueno nada le mando un gran abrazo a las dos hinchadas espero bueno que pase pronto la pandemia esta que salgan de ella lo mejor posible y bueno en cuanto podamos vamos a estar por ahí visitando amigos tanto en la ciudad de Cúcuta como en la ciudad de San Cristóbal un gran abrazo para todos gracias Roberto espero que la hayas pasado muy bien excelente Carlos excelente muchas gracias a vos por la invitación estoy a la orden no a ti a ti por haberla aceptado Roberto Carlos Bobadilla campeón con el Cúcuta Deportivo campeón con el Deportivo Táchira nuestro invitado en esta tarde del domingo Roberto muchas gracias y recuerda quédate en casa chau chau